Bueno aquí nos regalaron una toroja china por hablar chino, de lo que me estaba acordando. Vamos a cambiar dinero primero porque hay restaurantes buenos pero no hay... no se puede pagar y aquí dicen que cloran las tarjetas. Gracias. Hey. Hey. Yo quiero chonkwo... Yo quiero chonkwo... Nar. Hey. Renminpin. Mi hija. Gracias. Mi hija. Mi hija. Todo lo que estuviese me estaba olvidando. Para cambiar mi hija. Ese es el dinero de ellos. Vamos aquí para un grupito. Vamos a cambiar primero esto. Los dólares por yuanes. Y luego si a comer por todo esto. Bueno, muy bonito aquí china. Me encanta. Habrá ricanes malas como todo pero aquí este está hermosísimo. Casi. Me atrevo a decir que está mejor que Japón. Casi. Y eso porque no estaba en Tokio. Pero esto está hermosísimo. Los puentes tienen flores. Bien cuidado. Por ahí vi una china peleando. Hablaba chistroso. Y amables. Esta gente por lo menos se coge de la mano en la calle. Los japoneses no hacen eso. Un chino tradicional. Un chino tradicional. Un chino tradicional. Un chino tradicional. Bueno, me gusta china. Recomendado. Comenme esta de toronja de una vez. Chao, chao. Y ya está. No. No. Gracias.